Luego de ver, por supuesto, el informe de Iquitos, el tema agradable, ahora vayamos al tema desagradable. Esta es la resolución de la Comisión de Justicia. Lo primero que es extraño es que tiene fecha 14 de marzo. ¿Por qué esperar hasta el día de hoy para hacerla pública y notificarla? En todo caso, esto ya se hizo y lo importante es el contenido. Dice, en una parte, el comportamiento en tanto concierne a la representatividad que ostentaban en el momento de los hechos. Los deportistas investigados se encontraban alojados en las instalaciones del Hotel Golf Los Incas en la modalidad conocida como concentración y como integrantes de selección mayor de fútbol, sujetas a la Federación Peruana de Fútbol y no como personas naturales. Eso, evidentemente, agrava las faltas. Una serie concertada de irregularidades como la presencia de terceros y de damas invitadas, solventadas en su alojamiento por algunos de los deportistas en cuestión, consumos de licor y otros actos absolutamente incompatibles con todos los criterios deportivos. Dice la resolución, profesionalismo y concentración de una selección nacional de fútbol. En el considerando quinto, dice, el llamado equipo de seguridad ha actuado con displicencia y en ciertos momentos con obvia condescendencia y han favorecido a la perpetración de los acontecimientos. Jalón de orejas y tienen que ser expulsados todos los miembros de seguridad. Al extremo de que recién tales hechos son conocidos por información de terceros, por la televisión y la prensa y no por el equipo de seguridad. También dice la resolución que la sala de la Comisión de Justicia, en ejercicio de su potestad discrecional, ha llegado a la convicción y a la certeza jurídica que realmente los deportistas Acaciete, Mendoza, Farfán y Pizarro incurrieron en una secuela sucesiva de actos indebidos e impropios a su condición de deportistas profesionales, de explícita gravedad y que han desmerecido notoriamente no solamente su imagen personal y pública, sino que inclusive han involucrado en su negativo a actuar algo tan íntegro como es el emblema nacional que detentaban y uniformaban en el instante de los hechos. Pero algo más. Aclara en los puntos 8 y 9. ¿Por qué todos reciben la misma sanción? La falta incurrida, una de génesis ética, dice la resolución, representa una sola unidad como tal, no siendo posible establecer ninguna gradualidad por razón de proporción de culpa. ¿Pudieron defenderse todos o no? En el punto 9 dice, Los señores Pizarro y Acaciete, si bien no aparecen a haber comparecido ante el Tribunal Deportivo, están debidamente instruidos del proceso, han señalado domicilio y han hecho uso de su derecho de defensa conforme lo han estimado cada uno de ellos conveniente. Finalmente, resuelve, dice la resolución, la Comisión de Justicia resuelve suspender hasta por 18 meses para integrar seleccionados nacionales a los deportistas Acaciete, Mendoza, Farfán y Pizarro, sanción que culminará el 22 de mayo del 2009, además de una multa solidaria de 80 mil dólares, es decir, 20 mil dólares cada uno. ¿Qué pensamos? Que tardó mucho esta sanción y evidentemente eso ya hace que uno la mire de reojo. En la resolución se explica por qué no hay un detalle de las faltas de cada uno y diferentes grados de sanción, sino que todos están tipificados dentro de la misma falta ética contra la selección nacional y por eso reciben la misma sanción los cuatro. También explica la resolución que la gravedad de los hechos, sin entrar en detalles, amerita la sanción, pero en todo caso los jugadores tienen la posibilidad de recurrir a una segunda instancia e inclusive el abogado o los abogados de Claudio Pizarro han dicho que van a recurrir hasta la FIFA si es necesario para apelar esta sanción. Lo cierto es que los hechos están consumados, que todos sabíamos de la gravedad de la falta, que se esperaba la sanción, esta resolución se redactó el 14 de marzo, no entendemos por qué demoró tanto, pero habrá que esperar las reacciones y señores, dar vuelta a una página absolutamente desagradable y mirar a una nueva selección nacional, mirar a una nueva generación de jugadores, mirar una nueva posibilidad competitiva y esperar que estos jugadores culminen su sanción. Habrá que ver si habrá después amnistías, apelaciones, rebajitas, cosas que aquí son acostumbradas. Habrá que esperar simplemente que acabe la sanción de cada uno y que el técnico en su momento decida si los convoca o no. Vamos con la siguiente.